¡Abrir! ¡Sherlock! Casi me matas del susto. Bueno, pido disculpas, pero cuando no contestas mis múltiples pictogramas, te mola peor. Estaba en la biblioteca. ¿Qué podría pasarme? ¿Colapso de libreros? ¿Libliotecario líbido? ¿En serio? ¿Muerte por cálculos decimales? ¿Ataque por cuotas de retardos? Ah, eso es cierto. ¿Vamos? Lamento no revisar mis mensajes. En realidad, no vi mi teléfono todo el día, así que... Ah, una persona por medio revisa su teléfono 110 veces al día. Eso no es cierto. Es cierto, investigalo. Bueno, la biblioteca está a un lado del laboratorio, así que tengo una muy mala recepción. Pero hay una torre a un kilómetro y medio de aquí. No ha hecho una diferencia. Tal vez mi teléfono es una basura. O tal vez no quieres responder porque entonces tendrías que discutir tu secreto. ¿Mi secreto? Sí, tu secre... Pelico, corre. ¡Coge! ¿Qué? Es Sherlock. Si queda, está en la universidad. En Jitters, te vi abrir una puerta sin tocarla, así que sé que tienes poderes. ¿Cuáles son? Eso. También te veo. ¿Estás bien? Eso creo. Nora. Yo pieno. Sue. No. 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 Gracias por ver el video.